Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Espero que todos ustedes estén súper bien en sus casas. Y el día de hoy, pues, venimos con un poco de música, porque yo siempre he dicho que la música es la parte fundamental del ser humano y es lo que nos lleva siempre a tener alegrías. Y también nos une, ¿no? Porque la música también une. Compartir es bonito. El día de hoy, pues, quiero aprovechar antes de pedirte que te suscribas a mi canal, que acciones aquella campanita, que difundas, que compartas y que lo plasmes esto que hago aquí con mucho cariño para ti, en todas tus plataformas, para ayudarme a crecer aquella comunidad, pues, que está allí, juntamente con Rodolfo del Prado. Y un poco de música, ¿ok? con los deditos bailarines y también con los ojos bailarines. ¡Uh! El día de hoy, amigos, vamos a hablar, por supuesto, claro que sí. A mí me encanta conversar con ustedes. Me encanta hablar y estar en esta plataforma tratando siempre de robarles una sonrisa. Y yo quiero agradecer algo. Quiero agradecer absolutamente todos los comentarios que me dan. Quiero agradecer los malos y también los buenos, porque hay que agradecer todo. Quiero agradecer también por estar allí, por escribirme dentro de todas mis plataformas, por los comentarios y también no solamente de todas esas personas que coinciden en lo que yo pienso. Porque la idea de esto no es decirles que hagan lo que yo creo. Yo plasmo mis opiniones, como siempre lo he dicho, y ustedes tienen que sacar sus propias opiniones, porque tenemos un cerebro para usarlo, para pensar. Eso hace que los seres humanos, pues, seamos distintos a los animales. No nos portemos como un animal. Pero también quiero agradecer y no quiero dejar atrás a todas aquellas personas que no están, que no les gusto, que no les quiero, pero que me ven. Gracias. Y desde acá, yo les mando una bendición bien grande a todas ustedes. Y también quiero decirles que a pesar de todo, yo las quiero. Como aquella seguidora, y sabe a quién me voy a referir con ese comentario, que me dijo, empecé a verte. No me gustaste. Pero ahora me gustas. Pero quiero que sepas también que amo a Chancholina Chanchoal. Pero me gustas eso también. Gracias, de corazón. Gracias por estar allí. Eso. El día de hoy, pues, vamos a hablar de los errores que cometió Chancholina Chanchoal a Lela Chompiras. Y que se quiere victimizar una vez más. ¡Claro! ¡Ay, no aprende, mi querida Chancholina! Chancholina, yo te mando un beso grande para ti desde acá, con mucho cariño, con mucho amor. Y quiero que sepas algo antes de empezar. Yo no te tengo cólera, por nada. Yo, un hombre cristiano, ¿cómo puedo tener cólera a una persona? Lo único que hago a ver a todo lo largo del tiempo son tus errores. Que si es cayendo es lo mismo. Hay que darte un consejo, pero eres bruta. No entiendes. Entonces, no hay odio, no hay rencor. No, claro que no. Obviamente, pues, es mi estilo, nada más. Después, no tengo ningún tipo de problema contigo. Así que, por ese lado, creo que está claro, ¿no? Mi función aquí es hacer lo que hago. Para eso la gente me ve. Y el día de hoy, pues, obviamente, me voy a coronar como el príncipe. Si la chancholina pudo coronarse como la reina, yo, ¿por qué no puedo coronarme como el príncipe si he demostrado a lo largo del tiempo que a mí me sobran neuronas? Entonces, el día de hoy estoy coronado. Y acá le quiero, pues, dedicar una canción a la princesa chancholina diciéndole esto. Vamos a sacar un poquito de volumen, ¿no? Eres tú la princesa azul que no soñé Eres tú Chancholín, chancholón Chancholín, chancholón Con mucho cariño para ti. Pero, en fin, vamos a hablar el día de hoy, pues, de Carolina Sandoval, alias Las Chompiras. Y espero, pues, y yo estoy... Pero acá es una cosa de locos. Cuando yo comienzo a hablar de chancholina, chancholar, alias Las Chompiras, todas las, este... Lombrices digitales... Las... Lombrices digitales que les han puesto ese nombre están... Y no solamente ellas, a todos Estados Unidos. Y vamos a poner, pues, obviamente, la música apropiada para hablar con ella, porque ella es un personaje, pues... Un personaje, ¿cómo le puedo decir? Dentro de la farándula, hambriento, porfana. Es una persona que yo nunca en mi vida había visto, se podría decir de esta manera, porque un personaje de estas características que no le importa y no le interesa ni sus hijos ni su familia y no le interesa absolutamente nada, pues, termina siendo un poco nefasto, como siempre he dicho yo, ¿no? Y el día de hoy, damas y caballeros, público amado, el príncipe... Rodolfo del Prado. Va a hablar, claro que sí, fuerte y claro, de una princesa que salió con corona. Un poquita subida en caldo, para mi gusto. Una princesa, la del cual, pues, no es la reina del cuento que se va a casar con el príncipe. Es aquella despiadada de corazón duro que dice... Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa del cuento? Me lo pregaron, me pregaron. Me malograron el... No puede ser, pues, no puede ser, no se pase. ¿Quién es la más hermosa? Volvemos. Repuestración. Borrón y cuenta nueva. ¿Quién es la más hermosa del cuento? Y el espejito le dice... ¡Blanca Nieves, no tú! Y yo soy aquí el caballero que comienza a buscar a Blanca Nieves con mi cabacho cabalgando, buscándola. Mientras que la bruja maligna, de corazón crudo y malvado, pues... está buscando a Blanca Nieves para darle la manzana y robarme la felicidad. Quiero decir, antes de todo, que yo grabé un segmento mío hace un par de semanas con respecto al bullying. Y eso lo puedes encontrar dentro de esta página mía, de mi canal. Yo no he venido aquí a hacer apología al bullying. Yo he venido a mostrarle a la gente principios y valores fundamentales del ser humano. A decirle a las personas que se comiencen a aceptar como realmente son. Que no pretendan disfrazarse para ser aceptados ante una sociedad. Pues nuestra querida chancholina chanchoval este fin de semana salió a decir, pues, de una manera nefasta y contar una historia de una seguidora que fue víctima del bullying. ¿No será que aquella seguidora eres tú misma? Porque a ella le encanta victimizarse. Y obviamente para responder a todos los que la atacan, pero también para responderme a mí. ¿Por qué no decirlo? Porque como ella dice dentro de su plataforma, pues, le llega información de aquellos que hablan de ella porque sus seguidoras le hacen llegar la información. ¡Ah! A mí no me interesa si me ves o no, pero quiere decir que ya me viste. Y es por eso que saliste a hablar del bullying. Pero quiero decir una cosa bien clara que quede bien clara. Si ustedes buscan en mis episodios anteriores, yo siempre he dicho que uno tiene que quererse como es. si tú eres si tú eres flaquito, quiérete flaquito. Si tú eres gordito, quiérete gordito. Si tú eres, pues, chatito, quiérete chatito. Si tú eres altito, quiérete altito. Y todo lo que termine con tito. Que puede ser mil cosas terminar con tito. Chiquitito, también. Pero en fin, damas y caballeros, todas mis road lovers, aunque las lombrices digitales ahora ya no son lombrices digitales según lo que me escriben dentro de la plataforma. Mi querido Rodolfo, a partir de ahora ya no somos las lombrices digitales, somos las rodolfinhas digitales. Enter. Enviado. Ahora se han determinado las rodolfinhas digitales. Yo quiero que sean ustedes las rodolfinhas digitales, pero también quiero que sean mis road lovers. Vamos a hablar y vamos a comenzar a desmenuzar las cosas que dijo Chancholina, Chanchoval, a las chómpiras. Pero antes de eso quiero decir una cosa. Yo le puse Chancholina, Chanchoval. Le cayó perfecto. Y la chómpira por todos los errores que hace. Y dice, que dice y se desdice, dice y se desdice. Mientras tanto, el Daucho Sirianni le puso, pues, la Fiona. Y yo quiero saber ¿qué tiene de Fiona? Absolutamente nada. Solamente porque se transforma. Pero la Fiona es una princesa que sabe comportarse. Me pregunto es ¿ella sabe comportarse realmente? No, claro que no. ¿le hemos visto bailar a la Fiona en calzones? ¿Creyéndose la mujer maravilla? No, claro que no. Bueno, ella dijo, pues, sobre el bullying. Y dijo que una suscriptora le escribió, Karina Karina Sandoval, te escribo. ¿Por qué? Porque cuando yo era gorda, alguien me hizo bullying. Y cuando me hicieron bullying, yo me sentí desfallecer. no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Estaba desesperada. Así que llegué a la anorexia. Cuando llegué a la anorexia, comencé a enfermar. y de repente colapsé. Obviamente, ella salió a decir, ah, le faltó el enter para enviar el correo. Ella salió a decir, pues, que ella salía, pues, a defender a las personas con respecto al tema del bullying. Y yo me pregunto desde acá, ¿nadie hace apología al bullying? No. Nosotros lo que hacemos por medio de esta plataforma solamente es hacerle ver los errores y las cosas de una manera sarcástica. Es una persona del medio. Es una persona conocida. Y yo siempre he dicho que uno tiene que amarse como realmente es. Resulta siendo un poco contradictorio, ¿no? Porque si ella habla en el bullying, ¿cómo le puso lombrices digitales a alguien que no estaba de acuerdo con ella? Estuvo contradictorio. El público merece respeto. Que ame o te quiera. Lo otro es, si alguien no estuvo de acuerdo, según lo que me comentó, porque no lo puedo aseverar a una seguidora, es que si no están de acuerdo contigo, ¿por qué le tienes que mandar saludos a sus mamás? ¡Qué de mal gusto! ¡Oh! ¡Oh, no! Si es cierto, te pinta de cuerpo entero. Habla del bullying y haces bullying. ¿Y a quién? Aparte de haberse lo hecho por mucho tiempo a los famosos y hablar de ellos, porque ahora te llegó tu turno, se lo haces al público que es lo peor de todo, no respetándolo. ¡Ah! ¡Qué falta de capacidad neuronal! Acá viene la parte más interesante de todo este episodio de Rodolfo del Prado, siendo el príncipe que tiene caballo, por supuesto que sí. ¡Claro que sí! y sigue siendo un caballero. Bueno, vamos a hablar. Por otro lado, también escribió, mejor dicho, salió diciendo pues que uno tenía que amarse como realmente es. y yo me pregunto, si una persona se tiene que amar como realmente es, ¿por qué te metes en una faja? Si una persona se tiene que amar realmente como es, ¿por qué tiene vergüenza de esos pelos horrorosos que tienes acá que pareces un papagayo? ¿Por qué no sales tal cual tú eres y dejas de hacer el ridículo maquillándote disfrazándote para poder adquirir una personalidad que no es realmente la que vemos en televisión con todo el procesamiento? ¡Es contradictorio! ¿Qué forma tan barata de manipular y de victimizarte una vez más? ¿Qué forma tan barata de querer ridiculizar y decirle a la gente que lo haces por ellos cuando te pones a comer de una manera incentivando tú misma a la gordura para que la gente comience a ponerte sus fajas? Tú no sales a los medios para decirle esta faja no pierdas tu figura porque tu figura es así gordita o flaquita tú sales tú sales a apretarte sales a comprimirte sales a hacer escarnio a humillar a una mujer y por eso termino yo diciendo lo que digo porque no eres consecuente con lo que haces lamentablemente no eres consecuente y después te picas y yo me pregunto desde acá si Siriany te dijo que tus pelucas apestaban a cebolla y te dijo que tus pelucas están llenas de tu sudor y te dijo que eres Fiona y te portaste groseramente con él y se notaba que lo odiabas como me odiarás a mí sino con la diferencia que yo no te odio por supuesto que no yo no te puedo odiar no, 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 no claro que no en el fondo tengo lástima de ti pena de ti de tu alma de lo que de lo que botas por la boca cuando quieres decir una cosa que no aceptes tus errores todo el mundo ya lo sabe pero que ahora salgas a decir que que supuestamente tu amiga era víctima de bullying porque alguien se burló de ella termina siendo patético manipulador y mentiroso mentirosa pero en fin así son las cosas mis queridos amigos este fin de semana terminó siendo para mí chistoso de ver lo que estaba haciendo bailando pues ¿no? yo he dicho algo bien cierto en el caso mío por ejemplo yo he tomado el sendero más largo del camino algunas personas pues toman el sendero más corto saliendo pues luciendo sus carnes y avergonzando a toda su familia pero no yo tomé el más difícil el más largo el más difícil de avanzar otros toman el sendero más corto yo el más difícil que al final termina siendo el que dura más y ese sendero pues es el que yo decidí para mi vida bueno amigos antes de irme quiero que sepan que estoy aquí como Ray Arturo como Robin Hood como Peter Pan tratando tratando siempre de robarles una sonrisa de hacer justicia por todos aquellos que quieren manipularlos que tengan ustedes siempre sus decisiones personales que no permitan que una persona salga a victimizarse que quiera pretender de una u otra manera ser víctima y recordando siempre pero siempre que en la vida absolutamente todo lo que tú hagas es actitud que pena de dos termina siendo menos atroz y obviamente también viéndonos hasta la próxima yo soy Rodolfo del Prado el verdadero rey y príncipe y para ponerle la princesa soñada hay que hacer un casting para eso no cualquiera se puede poner una corona y no cualquiera la puede llevar en el corazón bueno chicos nos vemos hasta la próxima sígueme suscríbete dale like y comparte yo soy Rodolfo del Prado y la base del éxito mío y de todas las personas es la humildad cuando tú tienes humildad en tu corazón siempre termina siendo grande nos vemos bye bye